En emergencia, un total de 40 elementos entre bomberos permanentes y voluntarios. Gracias a Dios, pues ayer las lluvias sí causaron daño, ¿verdad? Pero prácticamente es la continuación de lo que fue la tormenta Zara, ¿verdad? Que nos dejó bastante dañados y pues los suelos estaban bastante saturados. Por lo tanto, pues bastó más que una hora, hora y media para que se volviera a inundar varios de los sectores que ya habían sido inundados. Y pues de las acciones que tuvimos, solo una persona indigente que estaba con hipotermia en el sector de Barrio Laísma, cual solicitaron trasladarlo a un albergue para darle ayuda humanitaria. Y de ahí recibimos el reporte de varios árboles caídos, ¿verdad? En algunas viviendas. A esta hora, pues vamos a movilizar el personal para poder realizar el corte y liberar algunas viviendas que están atrapadas debajo de estos escombros. Y esperamos, pues, poderlos realizar en este día y si no, pues, se continuaría el día de mañana porque son varios los lugares que tenemos ahorita como reportes. Francisco, ¿no se reportan deslizamientos o problemas en la parte alta de la ciudad? Sobre todo en el sector de la colonia Canela, ¿verdad? Que fue uno de los lugares que más rápidamente sufrió daños. Hay muchos, muchos daños en este sector por el desbordamiento, ¿verdad? De la quebrada de Adán, que incluso en la parte baja también causó daño, desbordándose cerca del taller John y posteriormente agarró por toda la CA-13 y inundó algunas casas de Barrio Mejía. Y eso, pues, llenó de preocupación a los habitantes, ¿verdad? Que rápidamente informaron al cuerpo bombero y realizamos inspecciones con el personal y el vehículo de los militares que nos estuvieron apoyando y, pues, fueron de las acciones más importantes. Igual el monitoreo que estuvimos realizando, tanto del río Danto como del río Cangrejal, en su comportamiento, pues, más el río Danto que rápidamente se creció, ¿verdad? Y de ahí, pues, no tuvimos mayores problemas al día. ¿Qué otras zonas se miraron afectadas, aparte de la Canela, la Suyapa, donde ustedes tuvieron mayor actividad? Pues, hubieron algunos sectores que no se habían inundado, ¿verdad? Con la tormenta Zara, pero que ya su suelo estaba saturado y al caer esta cantidad de lluvia, que fueron más o menos unos 200 y algo de milímetros, afectó, ¿verdad? En estos sectores, pero no hubieron mayores problemas, ¿verdad? Y los mismos sectores, la Pisati, las Palmas, la Suyapa, las Canelas, Villanín, también no hubieron tantos problemas, pero sí sufrieron inundación, la Pradera, tenemos también vía Guadalupe que ya estaban golpeados y, pues, con esta lluvia igual siguieron con el problema. Acá lo importante es que las personas también tengan la capacidad de auto evacuarse y no esperarlos a ustedes. Sí, exactamente, siempre les hemos mencionado eso a las personas, ¿verdad? Al ver el peligro, inmediatamente evacuar, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, cuáles son las zonas de riesgo y cada quien conoce su zona. Pues, entonces, ¿para qué arriesgarnos a esperar que nos caiga un árbol encima o esperar que el deslizamiento de una tierra nos vaya a aterrar nuestra vivienda? Mejor salimos y lo material se puede recuperar, las vidas no se recuperan, ¿verdad? Y por eso siempre le solicitamos a la población que tome mejor sus precauciones, ¿verdad? Y si dejar todo en manos de Dios para que puedan regresar a sus viviendas tranquilamente.